A la vez se entendía el espíritu, se entendía el conocimiento místico sobre la naturaleza y a la vez fomentaba la presencia de la vida dentro de esa persona. Por ejemplo, tomando la ayahuasca, el natén. Es muy bello, es arte, no es cultura. Conocimiento espiritual, conocimiento médico, sanación. Todo eso se hacía a la vez en un solo movimiento y eso era el chango. ¡Gracias!